Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos Deja las flores crecer ¡Feliz! Acercándose de un destino bien y bien Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tú verás una luz Y la fuerza sembrará en ti El anillo hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z D Un gran hombre sé que pronto serás Algo en ti veo que es especial Un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la niña hoy sin amor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Te grite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón ¡Suscríbete al canal! No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré ¡Suscríbete al canal! El cielo voy cruzando Siempre con valor Con valor Miraré Inmensos montes Que parecen sin fin Un paraíso oculto Descubriré Descubriré Con amor Por siempre Y lo cuidaré No hay razón Para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla En algún lugar Chalá Chalá No importa lo que suceda Siempre El ánimo mantendré Chalá Chalá Vibra de mi corazón Siente emoción Haré una quequilada Chalá 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 No pierdes nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chalá 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 No importa lo que suceda Sonrénle El día de hoy Chalá H sm Llبra de mi corazón Chalá 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 La Chalá Luna No importa lo que surge Chalá